Bueno, profe, se pasó esta presentación, semifinales de un nuevo torneo que va para terminar la temporada, ¿no? Cuatro clubes que, a ver, a priori son los mejores de este torneo, ¿no? Sí, muy contento, agradecerte la presencia, agradecerte a vos, Juan, y a Koki, que constantemente nos apoya y nos colabora. Y bueno, sí, muy contento porque tres, cuatro de los clubes que realmente han sido característicos de todo el año, no solamente en el pre-federal, sino en el anual y en la preparación. Y bueno, unas semifinales bárbaras que van a iniciar el día de mañana. Y que van a dar a continuidad el día sábado y si hay tercer partido, el día domingo. Bueno, ¿cómo va a ser la logística? ¿Está a cargo de los clubes que sean locales? ¿Cómo sería? Claro, el club que es local se va a hacer cargo desde la entrada. Que el cobro, como ya lo venimos manejando hace años, la federación no se queda con ningún dinero ni nada, sino que queda para el solvento de los clubes, para que puedan costear todo lo que implica la participación de un torneo. Después todo lo que es con árbitros locales, con las mesas de control como corresponde, planilla digital y manejándose bajo el sistema de registración digital. Bueno, pues preguntarle, ¿cuál es el balance que se va haciendo? Ya cerrando la temporada, ¿no? Falta poquito. Altamente positivo. Y como te lo dije al inicio de la conferencia de PESA, considero, pero no lo hago por ego o por falta de humildad, lo digo porque creo y considero que es así. Somos una de las entidades más serias que tiene el deporte de la provincia, que venimos haciendo un trabajo bárbaro, vos lo venís siguiendo, la gente de Botinero lo viene siguiendo, y venimos marcando que hay equipos del interior del Valle Central, que venimos marcando que tenemos más de 700.000 partidos en el año, que venimos trabajando con las selecciones, pues ya del Norte Grande han participado chicos de la provincia de Catamarca, en el masculino y femenino. El femenino, ni hablar con la primera división con 10 equipos, con la categoría U17, con la categoría U15, creo que el básquetbol tiene un antes, un después del 2018. Y creo que este año, este año es uno de los mejores que ha tenido el básquetbol hace mucho tiempo. Bueno, ¿algo para el verano? ¿Está trabajando algo o se va a pensar con la comisión? ¿Cómo? No. Para el verano, digo, ¿haber un torneo? Mira, nosotros ha sido un año bastante arduo, aparte de terminar con el pre-federal, nos toca también las finales del anual en todas las divisionales, las finales del femenino, queda muchísimo. Entonces, una vez que terminemos este torneo, descansaremos un poco enero, que tenemos preparado ya lo que es el proyecto de reformulación de estatuto, de empezar a hacer la asamblea extraordinaria para poder aprobar eso. Y bueno, como lo hacemos siempre, el fin de febrero, empezar a diagramar todo lo que va a ser el andamiaje federativo de todo el 2024. Muchas gracias, bro. No, gracias a vos.